Propicios días amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sal González y hoy os traigo el videoanálisis de WWE 2K20, la nueva entrega del juego del simulador de lucha libre de la marca más importante del mundo de wrestling, WWE, que llega este año por primera vez sin el trabajo de Jux y con el desarrollo realizado principalmente por el estudio Visual Concepts de 2K. A continuación os vamos a hablar del juego que ya os decimos que tiene innumerables fallos a nivel gráfico que lastran un título que, de estar más pulido, sería toda una oda a los amantes del universo WWE. Por desgracia, como veréis, no es así, aunque sí que tiene contenido de sobras para satisfacer a los más fanáticos de la lucha libre. ¡Comenzamos! Hay que empezar hablando claro y hay que empezar siendo concreto con el mayor problema de WWE 2K20, que son todos los errores gráficos que arrastra el juego y que muchos de vosotros ya habréis podido ver tanto a través de internet como en el directo que hicimos el otro día aquí mismo en el canal de Vandal. Los errores empiezan desde el mismo menú del juego con algunos rostros en los menús en la hora de seleccionar al personaje o a la superestrella que no se corresponden demasiado bien con las estrellas en sí, algo que sorprendentemente no ocurre tanto ya cuando entramos en el juego y estamos disfrutando del título. Un caso particularmente llamativo es el de Becky Lynch, que es imagen de portada, ya sabéis que The Man, Becky Lynch, es una de las imágenes de portada junto a Roman Reigns de WWE 2K20 y que en los menús, como veis en pantalla, pues no se parece en demasiado, por no decir en nada, a la realidad. Pero más allá de esto, lo preocupante es que a nivel gráfico el juego parece ya no igual que WWE 2K19, sino en algunos casos peor, y que hay un montón de fallos y de glitches que asolan al juego y que nos sacan completamente de la partida. Encontramos fallos tanto gráficos, sobre todo en el pelo, que atraviesa las ropas y que hace comportamientos erráticos, como en partes el cuerpo de los luchadores que empiezan a temblar, se atraviesan los unos contra los otros, se atraviesan las cuerdas, se quedan atascados en algún lugar, y esto no es todo, porque si solo fueran errores a nivel visual y no afectarán a nivel jugable, todavía tendrían un pase. Pero el problema es que también nos encontramos con algunos fallos, sobre todo en la fijación del rival, que hace que fallemos muchos más golpes de lo que deberíamos. Fallos en la IA, que hace que tanto nuestro rival como el árbitro a veces se vuelva un poco loco y no sepa muy bien qué hacer. Y otros errores menores que se van viendo mientras jugamos, no son tan cantosos a nivel visual, pero que se nota que hay cosas que no están del todo bien pulidas en el juego, y que desde luego parece más una beta, una versión de prueba, que un juego final que sale a precio total al mercado. Eso sí, no todo son malas noticias para WWE 2K20, ya que hay algunos puntos positivos, comenzando por unos nuevos controles que son más gráciles y más sencillos para los jugadores. Por ejemplo, se ha sustituido el botón de remate, que ahora tendremos que hacerlo pulsando dos botones, por ejemplo, cuadrado y cruz en PlayStation, o el botón de contra, que cambia del botón R2 en PlayStation al botón triángulo. También hay otras acciones que se ejecutan con diversos controles que son diferentes a los que WWE 2K tenía hasta ahora, y que en líneas generales creemos que mejoran el juego y que hacen que todo sea más fácil, sobre todo en combates como Hell in Assault, DLC y similares en los que interactuar con el escenario es muy importante. Además de los cambios en los controles, otro de los puntos positivos de este 2K20 es la grandísima cantidad de contenido que atesora el juego y que podría dar, si no fuera por todos sus errores técnicos, cientos de horas de diversión a los amantes de la marca de wrestling más importante del mundo. A nosotros uno de los modos que más nos gusta es mi carrera, que en esta ocasión nos permitirá controlar a un luchador y una luchadora, una pareja de mejores amigos que nos cuenta su historia, comenzando por sus tristes inicios como amateur para pasar al círculo independiente y poco a poco labrarse un nombre fichando por la WWE. Se trata de una historia bastante particular y divertida que da un soplo de aire fresco al control a dos personajes y con la que al menos nosotros hemos disfrutado bastante. Además también encontraremos modos de sobra conocidos por todos como Showcase, Las Torres, Universo WWE para poder personalizar la marca WWE a nuestro gusto, creaciones de la comunidad, un extenso editor de personajes y un modo online que lo cierto es que falla sobre todo en los compases iniciales del juego y a la hora de encontrar partida. Sorprendentemente cuando pasan el primer minuto de la partida el lag mejora bastante pero durante los primeros compases como veis en pantalla el juego va bastante lentito y se lo toma con calma. No vamos a demorarnos más con WWE 2K20 y vamos a pasar ya a las conclusiones de este videoanálisis. Estamos ante un juego que tiene innumerables fallos técnicos que hacen que nos saquemos de la partida ya no solo por los bugs o por los glitches visuales sino por otros errores a nivel de gameplay que son aún peores como el que os hemos contado anteriormente de los fallos en la fijación del rival o los comportamientos erráticos de la IA en algunas ocasiones. Es una pena que el juego tenga tantos fallos a nivel técnico porque los nuevos controles se han dado con la tecla yo creo y además todo el contenido que rodea al juego es muy rico, variado y divertido y tiene cientos de horas que ofrecer a los fanáticos de la WWE por no hablar de todo el contenido que llegará de forma habitual a través de actualizaciones de DLC que está preparando Visual Concepts ahora mismo. De no ser por los fallos técnicos, WWE 2K20 sería un juego increíble que sería todo un homenaje para los fans de la lucha libre, pero con todos estos farrillos técnicos, con todos estos errores, bugs y glitches que hacen que el juego parezca más una beta que un juego final, lo cierto es que el título no da para más. Le hemos puesto un 5 pensando en los fanáticos de la WWE que a pesar de todos los fallos van a poder disfrutar de todas las historias del show que es de mi carrera y de todo lo que el juego a nivel de contenido puede ofrecernos. Pero si no sois grandes fans de la lucha libre o os molestan bastante todos los errores técnicos no os acerquéis al juego ni por asomo, por lo menos en estas primeras semanas. Esperemos que 2K a lo largo del tiempo pueda solucionar estos errores y por fin ofrecer la experiencia de WWE que los fans se merecen. Un saludo a todos y hoy quiero despedirme con un mensaje especial dedicado a Héctor del Mar, esa voz que nos abandonó, ese icono de la WWE. Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!